Por el medio del campo con permiso, casi le arrancan una muela aquí a Torres Está mandando desde segunda hasta la goma a toda carrera Guzmán Sonríe para la foto, retratado Guzmán Se tomó todo el tiempo del mundo Terán Para sentenciar la jugada en la goma Guzmán no reclama mucho Así que hay Aho en la goma Pero antes, este batazo de Jorge Víctor Realba Bueno y por poco de capita al lanzador Y vemos ahí el lanzamiento de Dennis Phipps Quien lanzó hasta la goma Y el...